No dejarnos pasar a todas las familias en un día de frío no corresponde y alguien dijo vamos a bajar a pedir disculpas. No sé si lo van a hacer, pero se lo dejamos sentado porque nos parece un maltrato a la comunidad educativa con el frío que hace no dejarnos pasar ahí al hall para que estemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos atendió Inaudi y nos atendió Luciana de Giovanito. Ellos nos han planteado que todas las actuaciones que se han hecho hasta acá las ha hecho el municipio. ¿Por qué? Porque es el responsable de los bienes, digamos, y de las propiedades que existen en la ciudad. Hay una mediación que se está llevando adelante. En la mediación está participando el municipio y está participando el Banco Galicia y además Lucayoli. ¿Por qué Lucayoli? Porque ese lugar está alquilado en un leasing, que es un contrato que se hace, digamos, cuando uno alquila un lugar con el compromiso de comprarlo al final del camino. Entonces, participa también Lucayoli de esta mediación. ¿Qué es lo que plantea el municipio? Que hasta que no haya una indicación de la justicia de avanzar en que se derrumbe eso, nadie puede actuar, ni siquiera el municipio. Entonces, el día lunes hay una nueva audiencia de esa mediación. La mediación también tiene un carácter de confidencialidad, que ellos no pueden decir exactamente qué está respondiendo el Banco o qué está respondiendo Lucayoli, pero se han comprometido, porque los invitamos, a que el día lunes, cuando vayamos a Nayagüe, ellos que van a tener el mismo lunes la reunión de mediación, vayan a Nayagüe a las 2 de la tarde a decirnos qué avances hubo en esa reunión para resolver la cuestión de fondo, que es que podamos volver a nuestra escuela. Se comprometieron a ir al Nayagüe, ¿sí? Ellos dicen que no están trabajando en unidad con el Consejo Provincial de Educación porque el Consejo solo se comunicó una vez con el municipio para ver cómo estaba todo el trámite legal y a través del abogado y nunca se incorporaron en nada. Se los invitó a que sean parte de la mediación y el proceso que están llevando adelante. Se los invitó a que sean parte de verificar, digamos, con los profesionales cuál es la realidad del lugar y nunca se hicieron presentes. Entonces, le dijimos, para que no nos tengan como en una pelota de acá para allá, echándose la culpa unos y otros, que los queremos el lunes allá en Nayagüe para que provincia que va a estar, más el municipio, nos digan cómo sigue la historia. En un principio, tanto Inaudi como la funcionaria que estuvo dicen que ellos están decididos inmediatamente a que cuando la justicia dé la orden de poder trabajar para aislar el lugar y para que nada de lo que pasa en ese, digamos, este galpón quemado tenga o interfiera con el desarrollo de las clases, ellos lo van a hacer. Tanto el resguardo para el panerón como el tema de las chapas. O sea que el municipio va a destinar los fondos necesarios. Tiene un plan. Tiene un plan y dice que van a afectar, digamos, el presupuesto necesario para resolver la situación. Eso es lo que nos han comunicado ahí. Como la mediación está a cargo de un fiscal que es Azcárate, pero además el fiscal tiene un jefe que es el señor Jerez. Acabo de mandarle un mensaje al señor Jerez para que nos reciba como comunidad, como sindicato y como escuela para que apuren los trámites, que esta mediación, digamos, ponga, tenga un techo y que la justicia habilite a actuar a todos para que pronto tengamos nuestra escuela. Esto es lo que ocurrió hoy. Vamos a ver... Y están usando mi teléfono, así que no podemos saber si nos respondió Jerez. Pero digo, esta es la situación hoy. Ahí entiendo que hay que ir al banco ahora. El import, yo no puedo llegar al banco, pero va a ir un compañero nuestro para que acompañe. Y todos nos juntamos y nos reunimos el lunes a las 14 horas en Mayagüe. Por favor, por favor. Porque allá se termina el verso. Que el municipio nos diga una cosa y que provincia nos diga otra. Van a estar todos para que nos den la solución que necesitamos. ¿Sí?